Y ahora vamos a conocer a Emma. Vean, Emma tiene una historia de vida sorprendente. Es una muchacha estudiosa, es una muchacha muy trabajadora, trabaja en una veterinaria, además le encanta compartir con sus mascotas, y ahí nos daremos cuenta de cuántas tienen, ¿verdad? Porque nos dijeron sus mascotas, así que ya vimos que si trabaja en una veterinaria y es la de sus mascotas, ¿quién quita un quita y tiene más de dos? Lo cierto es que tiene una vida muy bendecida, pero también tiene una historia de superación digna de compartir con todos ustedes. Así que les pido que abran los sentidos y que conozcan y que ojalá compartan la historia de Emma. Emma es una persona sorda que a través de TikTok busca concientizar a la población sobre esta condición. No uso un brateco real, solo puedo hablar del bar. La condición de nacimiento, entonces mi papá se tenía cuenta cuando no tenía a los cuatro meses, no confiaba, no escuchaba, no broteaba a la vela, no pieno frente y me sentía arriba. En principio este toque presentando a mí como una persona solta, con discapacidad de comparar gente diferente al aspecto de mi diario, vivir como mi familia, mis proyectos, mi trabajo, mis bancotas y mis estudios. Tenemos un hermano sordo, luego por el lado de Emma ella tiene dos hermanos sordos y ella. Entonces desde que, bueno en este momento mi hermano tiene 52 años, pero entonces mi mamá desde hace, desde ese tiempo ella lo que quiso siempre impulsar fue que él hablara primero y que luego aprendiera señas. Entonces digamos ellos también, desde chiquititos siempre digamos lo que mi hermana trató de hacer y mi cuñado es para que ellos hablaran siempre y luego aprendieran señas para que pudieran digamos tener lo mejor de los dos mundos, poderse comunicar con los oyentes y poderse comunicar con los sordos con el ESCO. Emma es sin duda un ejemplo. Para esta entrevista escribió en una tableta sus respuestas, todo con el fin de poder comunicarse de la mejor forma. A través de su TikTok, red social en la que tiene más de 700 mil seguidores, Emma muestra su día a día como una persona sorda. Soy de Costa Rica y tengo problemas de dios de severa profeta. Me comunica conmigo, solicitando mis consejos acerca de cómo superar su condición y de cuáles han sido mis experiencias. Hola, si puedo escuchar mi propia voz. Muchas gracias, saludos. Incluso ella salía a veces a la calle y le decían, ay ella se llama, ella es la del TikTok. Entonces yo creo que eso ha servido para que ella también se exponga un poquito más y sepa que como usted dice, que puede hacer cosas, que puede conseguir un trabajo y que la gente igual la está como apoyando. Sería muy importante, obviamente, verdad, que todas las personas pudieran tener ese apoyo y que vieran que las personas con discapacidad, como ella dijo, quieren exactamente lo mismo que todo, quieren ser respetadas, quieren trabajar, quieren tener su familia, quieren salir adelante. Yo quiero que conmigo la persona, solo tengo como yo, no tenga miedo para salir. Conmigo con toda la vida, no tenga miedo y tener que hablar y aprender.